Ciudad de México. Guión la Auditoría Superior de la Federación, ASF, informó que la producción de la vacuna contra la influenza costará 231.4% más de lo previsto. Desde que iniciaron su elaboración en 2009 no han aplicado ninguna. Luego de la epidemia de influenza, el gobierno de México decidió que era más viable producir la vacuna en el país. Sin embargo, al pasar de los años todavía no se tienen resultados concretos. El proyecto quedó en las manos de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Virmex, que inicialmente adquirió una planta que costó 237.2 millones de pesos e invirtió en su remodelación otros 720 millones. Realizan compromiso con el objetivo de darle inicio a la producción de vacunas, firmaron un contrato de asociación público-privada, AP, en 2015. En el documento, el desarrollador prometió finalizar la planta con una inversión de 824.3 millones de pesos. De igual manera, Virmex entregó por 15 años la planta, que junto con el equipo en su interior valía 957.3 millones de pesos. Durante el mismo periodo, se comprometió a adquirir la producción de dosis de vacunas por 533 millones. Tienen que demoler en 2017 una revisión a Virmex evidenció que la planta no contaba con la capacidad para soportar las cargas incluidas en el proyecto AP. Por esta razón, se llegó al nuevo acuerdo de demolerla para construir una nueva, está a cargo del desarrollador del proyecto, y con un costo de 3.041 millones de pesos. Duplica el costo original. El costo pasó de una proyección en 2015 de 459.6 millones a 1.523.2 millones de pesos. Esto es más del doble inicial, es decir, 231%. El problema de la influenza El 29 de abril de 2009 El mundo amaneció con los titulares de que la influenza era nombrada pandemia por la Organización Mundial de la Salud . En este mes, los diferentes gobiernos iniciaron con las declaraciones de emergencia y tomaron cartas en el asunto. Finalmente, a nivel mundial se registraron alrededor de 18.337 decesos en 2009, de acuerdo con estimaciones de la OMS. Guión con información.